Escucha esto Qué fácil fue decir adiós Qué fácil olvidar lo que pasó Qué fácil fue romper esa promesa De ser mi princesa y quedarte junto a mí Qué fácil fue decir que me querías Qué fácil fue decir tantas mentiras Pero tenía razón tú no me lo pediste Pero tenía razón fui yo quien se enamoró Y aunque era yo el que quería te quedarás Hoy te agradezco porque me hiciste un gran favor Música Qué fácil fue decirme para siempre Qué fácil fue decir hasta el final Qué fácil repetiste que me amabas Qué fácil fue partir sin mirar atrás Música Pero tenía razón tú no me lo pediste Pero tenía razón fui yo quien se enamoró Música Pero tenía razón tú no me lo pediste Música Pero tenía razón fui yo quien se enamoró Música Y aunque partiste el corazón en mil pedazos Música 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 Gracias a ti Música Música Música